Un cordial saludo para todos y para todas. Vamos a dar inicio a este espacio académico, esta tertulia académica que lleva por nombre que aprendimos de Jesús Martín Barbero. El día de hoy vamos a tener la participación de dos ponentes, de dos compañeros, de dos colegas y amigos con quienes vamos a conversar acerca de la obra y del pensamiento del maestro Jesús Martín Barbero. Quiero destacar que este espacio académico se realiza en el marco de axioma, diálogo de saberes y de la maestría en comunicación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Abrimos este espacio para dialogar y para conversar sobre el pensamiento de Jesús Martín Barbero y sobre ese legado que nos deja a todos nosotros como comunicadores y comunicadoras. También para reflexionar sobre de qué manera podemos nosotros tomar esos aportes, llevarlos al aula, leerlos, discutirlos y sobre todo cómo nos ayudan también a entender un poco la situación por la que atraviesa no sólo nuestro país, sino Latinoamérica en términos políticos, en términos geopolíticos y un poco estos son algunos de los elementos que queremos discutir y que queremos revisar el día de hoy. Para ello hoy nos acompañan Carlos Andrés Molano Bravo, él es comunicador social, especialista en comunicación, educación, es magíster en educación, candidato a doctor en educación, profesor de la Universidad Pedagógica Nacional en el Departamento de Lenguas de la Facultad de Humanidad. Su trabajo doctoral está dedicado a la relación entre la educación y el entretenimiento mediático. Es autor de los libros Torrentes Comunes y Trozos Académicos. Muchísimas gracias Andrés por asistir y por darle un sí a esta invitación. Buenas tardes y muchísimas gracias. Ay, discúlpeme, no quería interrumpir de esta manera. Está bien, ok. Muchísimas gracias por la invitación a todas las personas que se están en este momento enlazando con la transmisión a través de YouTube y el canal de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Espero ser oportuno y decir algo que sea propio y digno del nombre de Jesús Martín Barbero. Espero, en serio, ser aseptivo en ese sentido. Y de nuevo, muchísimas gracias por la invitación y aquí estoy. Espero dar la talla. A ti Andrés, muchísimas gracias. Un gusto y un placer volver a saludarte. También tenemos a Cindy Mariana Arisa Rodríguez. Ella es profesional en comunicación social y periodismo, con una maestría en educación. Es doctorante en Humanidades. También es líder del Grupo LAC de Conenco. Es autora y compiladora de tres libros, resultados de investigación. Es ponente nacional e internacional. Directora académica de una institución de educación para el trabajo. Y es profesora universitaria y correctora de estilo freelance. Es también una amiga, una colega, con quien hemos tenido también largas discusiones y debates. Entonces, Mariana, bienvenida. Es un placer tenerte aquí en este espacio académico. Muchas gracias a ti, Flor, por extenderme esta invitación. Y a toda la comunidad de UNAD, al coordinador Freddy Rodríguez. Y estamos aquí para dialogar y para entender un poquito la obra de Jesús Martín Barbero desde nuestras interpretaciones, que eso también hace parte de lo que vamos a hablar más adelante. Por supuesto. Creo que cada uno tiene una lectura y una forma de un poco apropiarse del pensamiento y de la obra de cualquier intelectual. Y eso es un poco lo que queremos hacer el día de hoy. Poner en común también esas diversas lecturas que cada uno de nosotros tiene. Entonces, para comenzar, quiero, o me permito, leer, citar este pequeño apartado que escribió la profesora Amparo Marroquín. Ella es docente e investigadora salvadoreña. Y ella dice lo siguiente, abro comillas, de él, Jesús Martín Barbero, se podría decir que fue el profesor más citado de los profesores citados en los estudios de comunicación y cultura en América Latina. Pero eso sería reduccionista. En realidad, era alguien que estudiaba el mundo, el modo de pensar del mundo. Para hacerlo, a menudo se servía de los libros que leía, porque le parecían una privilegiada puerta de entrada a la mente del mundo. Pero en realidad, sabía servirse igualmente bien de cualquier cosa. La magia de la telenovela, la transgresión de la música popular, el ruido de los mercados o el silencio de los cementeros. Y con esta introducción, quiero que demos inicio a nuestro conversatorio, a esta tertulia, y quiero empezar con esa pregunta que orienta el título, el nombre de este espacio académico. ¿Qué aprendimos de Jesús Martín Barbero? Entonces, querida Mariana, cuéntanos un poco de ese aprendizaje y de esa lectura que, como tú lo decías al inicio, realizaste de Jesús Martín Barbero. Bueno, yo quiero decir que aprender de Jesús Martín Barbero es una palabra muy grande, porque muchos de los teóricos que nosotros hemos revisado, muchos de los maestros que nos han acompañado hacen lecturas diferentes, pero todos apuntan a la nueva corriente, digamos, de lo que se denominó en su momento, de lo que se denomina la Escuela Latinoamericana de la Comunicación. Y pienso yo que el principal aprendizaje que nos dé Jesús Martín Barbero con su obra, siendo pues un posmodernista y siendo una persona, digamos, como dada para esta nueva visión de la comunicación desde la Escuela Latinoamericana, es entender la ubicación que le damos a lo cultural. Es concretar lo cultural y entender que por cultura tenemos diferentes aspectos, diferentes connotaciones. Entender también que desde lo cultural hay una gran división de muchas, muchas nociones que allí interactúan. Lo popular, lo masivo, las mediaciones, lo mediático, ¿sí? Incluso desde la misma modernidad, modernización, que en algún momento estudiábamos desde Habermas. O sea, Jesús Martín Barbero logra nosotros ubicarnos en lo cultural desde lo local. Y también nos ayuda a entender los territorio, con el análisis que hace de la telenovela, con el análisis que hace específicamente de las mediaciones, nos permite a nosotros entendernos. Entender que lo que nosotros consumimos como receptores no es al unísono, sino que se debe contextualizar y se interpreta y reinterpreta según las condiciones de cada receptor. Y esas condiciones de cada receptor nos ayudan a nosotros a entender que la obra de Jesús Martín Barbero a nosotros nos enseñó que es posible aprender desde lo que interpretan los receptores. Que no es solamente lo que los medios de comunicación y lo que las telenovelas o lo que se produce o lo que la agenda mediática da, sino que también aprendemos desde lo que las audiencias reciben, interpretan según sus condiciones sociales, según sus condiciones políticas, según sus condiciones religiosas. Ahí hay un contenido bastante amplio que yo sé que con el profe Andrés y la profe Flor vamos a discutir a lo largo de este encuentro y que pues marca esos aprendizajes de la obra de Jesús Martín Barbero. Por supuesto, yo creo que el asunto de la modernidad como tema de discusión, un poco pensando también en esos futuros posibles y pensados en plural, porque hacía parte también desde su mirada entender esta sociedad desde la pluralidad, desde la diversidad, entender también esa mirada de la cultura desde múltiples acepciones. Yo creo que eso también a nosotros nos empieza a dar unas nociones sobre cómo entender también su obra, que dicho sea de paso, creo que a todos nos pasó en nuestra época de estudiantes, no era fácil aproximarnos a Jesús Martín Barbero. Es decir, había que leer, había que releer, había que salir a la calle, había que discutir para entender un poquito, para ir aproximándonos de a poco a lo que nos quería decir. A mí me parece muy clave también tener en cuenta algo que mencionaba Mariana, y es el consumo, el consumo cultural. ¿Qué es eso que nosotros como audiencias estamos consumiendo y cómo eso nos va definiendo de alguna manera también pensada muy desde lo local, desde donde nos encontramos, desde el sitio en el cual estamos? Muchísimas gracias Mariana. Andrés, ¿qué aprendiste de Jesús Martín Barbero? Bueno, estaba pensando qué responder, claro, pues Mariana lo tiene muy difícil, pues, que arrancar diciendo así de en frío, pues, qué aprendió. Entonces no sé si empezar por una anécdota en este ejercicio retórico de mi parte. Mi primer encuentro con Jesús Martín Barbero fue con unas fotocopias de un profesor por allá en el año de 1995, mientras cursaba mi pregrado. Y eran las fotocopias de un libro que se llamaba Procesos de Comunicación y Matrices Culturales. Y era un ejercicio que él había hecho con sus estudiantes, en el que había hecho la diferencia entre información y comunicación a partir de llevarlos al supermercado y llevarlos a la plaza de mercado. Y entonces él hacía notarles a sus estudiantes, y de acuerdo a la experiencia que se recopile y los análisis que después se hace, es que en la plaza de mercado hay comunicación, digamos, como un elemento, como un proceso, que es importante ese punto. Y en el supermercado es una relación más de información, digamos, hacía como esa, más o menos, esa distinción. Y fue muy revelador para mí. Después ya vino otro tipo de encuentro, ya fue con su libro de los medios de las mediaciones, y fue un par de periodos académicos después de ese en particular, en el que me encuentro con la periodista, con la primera parte del libro, que es ese recorrido histórico, casi como ese marco teórico que él trata de construir, pero no para repararlo, sino para cogerlo a martillazos, y poder establecer lo popular, digamos, como una categoría de lo popular. y instalar, claro, está que sería dejarlo ya para el último capítulo de ese libro, su gran categoría, ¿no? Es la categoría de la mediación, ¿no? La mediación. Eso fue también muy importante. Y, estando en el año de 1998, creo, 98, sí es posible, el Departamento de Investigaciones de la Universidad Central, el Duke, antes IESCO, hoy desaparecido, Instituto de Estudios en Ciencias Sociales, y le hizo un homenaje a Jesús Martín Barbero en vida, y ese homenaje se reduce, se llevó, publicaron un libro que se llamó, se llama, Mapas Nocturnos, en una serie de reflexiones de personas, entre ellas Rosana Rejillo, García Canclini, etc., que vinieron ahí a Bogotá a, digamos, mostrar lo importante que fue la publicación de ese libro, de los medios a las mediaciones, de su relevancia para los estudios de la comunicación en América Latina. Y en ese homenaje, después de su presentación, que fue su última presentación, pude entender aún más esta idea del mapa nocturno, dentro del marco metodológico que él trata de esbozar en ese libro de los medios a las mediaciones, que después, si me dan pie, pues les contaría cuál sería mi perspectiva en términos de una metodología alrededor de su posible trabajo. Digamos que ese es más o menos, a grosso modo, lo que yo podría decir alrededor de esa pregunta que aprendí de ese filmato Martín Barbero. Listo, por supuesto. Yo creo que ahí ya vamos encontrando también unos puntos en común, por supuesto, de este concepto de la mediación y de una mediación que atraviesa de alguna manera las múltiples fronteras con las cuales nosotros como ciudadanos y ciudadanas nos encontramos todo el tiempo. Yo creo que ese es uno de los conceptos tal vez que más vigencia y si se quiere más pertinencia puede tener también en este momento por el cual atraviesa nuestro país. La mediación y un poco pensar esa mediación también desde el quehacer de los medios masivos de comunicación que es también si se quiere un poco el llamado que hacía Jesús Martín Barbero para entender qué era lo que hacían los medios y de qué manera transmitían la información. esto también pues se junta un poco con lo que decía Mariana al principio de cómo ir entendiendo este rol de quién es el emisor y de quién es el receptor que luego con Barbero estamos viendo que esa estructura tradicional y ese modelo tradicional de la comunicación pues se rompe para entender un poco el rol de las audiencias el rol de los receptores en ese sentido un poco para continuar también con nuestra conversación pues yo quisiera preguntarles qué qué opinión tienen ustedes y qué consideran ustedes que nos puede servir a nosotros en este momento como colombianos para para ir teniendo un futuro distinto de pronto qué podríamos tomar nosotros de los aportes de Jesús Martín Barbero como ciudadanos y como ciudadanas es decir más allá de la academia como ciudadanos qué aportes podríamos nosotros tomar qué aportes podríamos nosotros incorporar también a nuestro quehacer para entender también nuestro rol en este escenario social y político que vivimos Mariana yo pensaría que bueno Colombia está atravesando ahora por un momento bastante complejo y yo creo que una de las principales debilidades a las cuales nos vemos abocados es a la interpretación de las audiencias principalmente si nosotros en este momento hacemos una lectura de la situación del paro nacional por ejemplo una lectura es la que nos están dando los medios nacionales digamos de orden público privado no sé cómo denominarlos porque a veces como que los intereses se ven un poco sesgados en la forma como se transmiten los contenidos una lectura dan los medios independientes otra lectura dan las redes sociales y otra lectura dan los participantes entonces escuchamos en las calles ya vemos que una de las mejores maneras de entender un poco las mediaciones es a través de lo popular y lo popular es justamente con la gente entonces vemos a través de la gente que la percepción por ejemplo del paro es se ve también muy condicionada por lo que consume entonces lo que consume en ocasiones tiene la información limitada tiene la información sesgada a veces nos dejamos incluso llevar por las fake news de las redes sociales y esto condiciona una cantidad de cosas que hace que realmente la realidad se distorsione entonces como nosotros podemos tener un contexto de paz si nosotros mismos no estamos generando acciones para ello si mi discurso como ciudadano está por ejemplo no sé satanizando el paro y poniendo dentro de la bolsa de vandalismo a todos los manifestantes por ejemplo como yo como ciudadano estoy aportando la construcción de paz si la interpretación que le doy solamente viene de una fuente si yo no estoy comparando realmente por qué la gente está marchando cuál es esa qué es esa reforma tributaria que la gente está en desacuerdo qué es esa reforma de la salud en qué consiste por ejemplo esas condiciones por las cuales los estudiantes están viendo realmente no sé atacados por el gobierno es decir mi rol como ciudadano o el principal la principal enseñanza que me debería dejar para mí Jesús Martín Barbero como ciudadana es aprender a entender la realidad desde el contexto local desde lo popular no solamente desde una mirada no solamente desde un medio de comunicación sino poder ojalá tener una visión holística y con ello poder ya dar un juicio de valor acorde a esas necesidades sin necesidad obviamente de crear etiquetas de crear etiquetas de el vándalo el desobediente el desadaptado el policía criminal nosotros todos los que estamos viéndonos afectados por la situación actual del país pertenecemos al mismo estrato social unas mismas condiciones sociopolíticas unas mismas condiciones prácticamente de contexto pero ¿por qué las lecturas son diferentes? porque es que no estamos permitiendo adquirir esa información que me permite a mí dar una comunicación más asertiva y me sumo a lo que dice Mariana y agregaría algo que también hace parte del pensamiento de Jesús Martín Barbero y era ese interés que tenía por la historia y también por la historización de los objetos es decir por remitirnos también a ese origen por no por no quedarnos un poco con lo que ocurre en el hoy sino entender que estos fenómenos sociales políticos culturales pues tienen unos orígenes y es necesario remitirnos y remontarnos también a esa a esa historia yo creo que esto también es es muy clave pues ahora lo reflexiono como como profesora y trato también de compartirlo con mis estudiantes cada vez que existe una intención investigativa es bueno querido estudiante primero hay que comprender que ese objeto que usted está investigando no surgió en el momento en el que a usted le causó interés es decir hay toda una historia detrás de ese objeto o de ese fenómeno social que usted quiera investigar entonces me parece que ahí también ese llamado a la historia me parece que es absolutamente clave Andrés sí tres cosas tres cosas inicialmente la primera es hora de volver a leer a Jesús Martín Barbero si no podemos leer a Jesús Martín Barbero hoy es muy difícil no nos ayuda a descifrar un poco qué es lo que está ocurriendo con las manifestaciones de los jóvenes por ejemplo en el día de hoy en esas intento de conversación entre los jóvenes y el gobierno de la capital pues de Bogotá y ver las tensiones tan fuertes que hay en unos y otros y es hora de volver a leerlo y leerlo en términos de sus digamos de su exaltación por lo popular en tanto que en segundo en segundo el segundo punto es que el gobierno nacional no ha logrado leerlo popular no lo interpreta porque su misma convicción ideológica política de derecha a las derechas latinoamericanas les cuesta mucho trabajo leer la cultura y leer más las culturas populares porque algo que en lo que insistió Jesús Martín Barbero es en hacer una deconstrucción y disculpe traigo el término de otro gran pensador francés de el concepto de cultura ¿no? que liga mucho está muy cercano al que todos podríamos estar comprendiendo con el de la antropología y la antropología estructural entonces leerlo popular es es entender algo que el profesor se pregunta sobre o bueno yo me pregunto a propósito de releer a Barbero es ¿qué hay en medio de la cultura y la política? en términos de la mediación porque es lo que a él le interesa ahí hacer énfasis ahí en la mediación entonces ¿qué es lo que hay entre cultura y política? y al parecer esas dos cosas allí están ligadas no están separadas de ninguna manera por eso desligarse del objeto para pasar al proceso y es que el proceso es tanto que él y él lo advierte ahí en este libro de los medios a las mediaciones es que mientras epistemológicamente se está pensando es que es en las culturas populares donde se está viviendo la comunicación el proceso de comunicación entonces mi segundo punto es este gobierno nacional definitivamente dio muestras y claras evidencias de que no sabe no entiende la cultura popular y el tercer punto pues claro releer a Barbero y entender lo popular es entender los jóvenes el tiempo de los jóvenes lo va a llamar él a propósito de definir el campo de la comunicación que en este se contiene el tiempo de los jóvenes el entretiempo el bueno además que el prácticamente cada media página está lanzando una consigna un eslogan pareciera un eslogan tras otro eslogan él lo denomina la mutación cultural que está viva y está en ellos y no se les olvide por qué otra vez los jóvenes hoy pues porque ellos hoy son los protagonistas de la agenda política nacional y porque en los años 90 hubo un auge muy fuerte por ellos y los jóvenes como políticos y no hay que olvidar los discursos de Rosana Regillo en el marco y muchas veces se encontraron ellos dos en distintos encuentros internacionales latinoamericanos para hablar de esa relación entre los jóvenes la política y la comunicación entonces sí hay que ver eso y no solamente eso es que están desconociendo la noción del barrio la noción del barrio a la que le dedicó varias páginas a las mujeres y el rol de las mujeres en el barrio como digamos mujeres que cohesionan los digamos son cohesionadoras del proceso comunicativo dentro del barrio y claro es que están ahí saltan a la vista las madres de la primera línea las vemos por ejemplo en el en el en el antimural en el anti perdónenme ustedes el el antimonumento las vemos allí alrededor apoyando ese proceso y por supuesto algo que no logran entenderse es todavía no y por eso también habría que leer de nuevo no solamente a Jesús Martín Barbero voy a hacer una cuña aquí por Armando Silva el graffiti que ha sido los imaginarios urbanos claro de de esto de esto que está aconteciendo y que siento yo que una releer a Jesús Martín Barbero podría darnos luces para comprender estudiar y lanzarse a escribir con un poco más de acierto tal vez sobre lo que está ocurriendo en este momento en Colombia de esto